Mi raza, pues no se abre más No se abre más del penoso asunto Y vamos a chambear Porque ya nos vieron Claro, no nos han visto Pero ya, este Hay que chambear Saludos, mi raza de YouTube Fíjense, ahí andamos Suscríbanse a mi canal, raza Por favor, y Toquen la campanita Ah, sobres Ocho nomás, mi raza